Una raza superior se ha calado en tu cabeza Deslapando tu cerebro por un gran montón de mierda Europa se ha levantado y tú lo dejes de hacer Un discurso corta fea, le danzado ante Breguer Por dioses del Valhalla, han perdonado Que se han pedido árabe y se han pedido gitanos Pronto serán parto de los gusanos Por dioses mundial, renazis disfrazados Con cuatro palestinas, a quien quieres engañar No intentes vencer la moto, consultando la verdad Camiseta de ata, llamas a la policía Escondes tu hipotresía, entre bolsas de comida Deoses del Valhalla, han perdonado Que seas medio árabe y seas medio cristano Pronto serás parto de los gusanos Movimiento social de nazis disfrazados Movimiento social de asquerosos bastardos Movimiento social de asquerosos bastardos Adiós